Mi primera Biblia presenta El castigo de Miriam Han pasado dos años desde que los israelitas salieron de Egipto. Dios le habló a Moisés en el tabernáculo y le dijo Hagan un censo, cuenten toda la comunidad de Israel por tribu y por familias patriarcales. Anoten uno por uno los nombres de todos ellos. Tú y Aarón reclutarán a los varones mayores de 20 años que estén aptos para ir a la guerra. Para esto, contarán con la colaboración de un hombre de cada tribu que sea jefe de una familia patriarcal. Y así lo hicieron. Contaron a cada israelita, los organizaron por tribu y reclutaron jóvenes que irán a las guerras. Dios le había dicho a Moisés que no contara a la tribu de Leví. Le dijo que pusieran a los levitas como encargado del tabernáculo y todos sus utensilios. Ellos se encargarán de transportar, desarmar y armar todo lo relacionado con el tabernáculo. Y también se encargarán de cuidar el santuario del pacto. Luego Dios les explicó a Moisés y Aarón cómo estarán ubicados y organizados los campamentos de cada tribu de Israel. En el centro del campamento se encontraba el tabernáculo. En el lado este estarán ubicados la tribu de Judá, la tribu de Isaacar y luego la tribu de Zabulón. En el lado sur se encontraba la tribu de Rubén, la tribu de Simeón y la tribu de Gad. En el norte se encontraba la tribu de Dan, la tribu de Acer y la tribu de Neftalí. En el oeste se encontraba la tribu de Efraín y la tribu de Manasés, quienes eran los hijos de José. Y al lado de estos la tribu de Benjamín. Alrededor del tabernáculo estaban ubicados los levitas, la cual la dividieron en tres familias. Al norte estaba la familia de Merari, al sur la familia de Coat y al oeste la familia de Gersón. Estos tres eran los hijos de Leví. Al este, en la entrada del tabernáculo, estaban ubicados Moisés, Aarón y los sacerdotes. La nube se levantó del tabernáculo. Era momento de partir del Sinaí. Cuando el pueblo israelita se ponía en marcha, ellos empacaban todo y se organizaban por tribu. Al frente de todos estaba el arca de pacto, la cual era llevada por los levitas, tal como Dios le había pedido. Ellos se dirigían al desierto de Parán. Un día, durante el camino, el pueblo volvió a quejarse de sus penalidades que estaban sufriendo. Dios escuchó las quejas, se enojó con ellos y su fuego consumió los alrededores del campamento. Entonces, el pueblo clamó a Moisés. Este oró a Dios por ellos y el fuego se apagó. Por eso, aquel lugar llegó a ser conocido como Taberá, donde el fuego de Dios ardió entre ellos. Al tercer día, durante el viaje, la gente extranjera que se mezcló con el pueblo, les vino un gran deseo por la comida. También los israelitas volvieron a quejarse y a murmurar como antes, y dijeron, ¡Ah! ¡Qué rico era comer carne! ¿Se acuerdan que comíamos pescado gratis en Egipto? Y todos suspiraban. ¡Ah! ¡Sí, es cierto! Y así, todos empezaron a murmurar en contra de Moisés. Ya ellos estaban cansados de comer maná. ¿Se acuerdan de los melones? ¡Ah! Y de los pepinos y puerros? ¡Ah! Y de las cebollas y ajos. ¡Ah! Moisés escuchó a las familias del pueblo quejarse. Entonces, Moisés, muy disgustado, oró a Dios. ¡Ay, Señor! Si yo soy tu siervo, ¿por qué me perjudicas? ¿Por qué me niegas tu favor y me obligas a cargar con este pueblo? ¿Acaso soy la madre de todos ellos? ¿Para que me exijas que los cuide y los lleve hasta la tierra que le prometiste a sus antepasados? Yo solo no puedo con este pueblo. Yo solo, es una carga demasiado pesada para mí. Y al pueblo, le dirás lo siguiente. Moisés escuchó atentamente lo que Dios le dijo y le comunicó al pueblo. Santifíquense para mañana, pues van a comer carne. Ustedes que se estaban quejando ante el Señor, diciendo que querían carne y que en Egipto la pasaban mucho mejor, Dios les dará carne y tendrán que comérselas. No la comerán un solo día, ni dos, ni diez, sino todo un mes hasta que les provoque náuseas. Y esto por haber despreciado a Dios que está en medio de ustedes y llorando diciendo que preferirían estar en Egipto. En la mañana siguiente, Dios hizo que nuevamente cayera a codornices. Pero en esta ocasión, era mucho más que la última vez. Y todos comenzaron a comer, y a comer, y a comer. Comieron tanto, que muchos murieron de tanta glotonería. Por eso, llamaron aquel lugar Kibrot Atabah, porque allí fue sepultado el pueblo glotón. Luego el pueblo partió rumbo a Acerot, y acamparon allí. Estando en esa tierra, Miriam y Aarón empezaron a murmurar en contra de su hermano Moisés, a causa de su esposa. Miriam decía, Moisés está casado con una mujer que ni siquiera es israelita. ¿Crees que eso esté bien? Además, ¿acaso no ha hablado Dios con otra persona que no sea Moisés? Dios ha hablado con nosotros también. Dios escuchó todo lo que decían. Dios sabía que Moisés era un hombre muy humilde, más humilde que cualquier otro sobre la tierra. Así que, le dijo a Moisés, Aarón y a Miriam que se reunieran en el tabernáculo. Entonces, Dios descendió en una columna de nube, y se detuvo en la entrada de la tienda. Aarón, Miriam, los llamó Dios y ambos se acercaron. Escuchen ahora mis palabras. Si hubiera un profeta entre ustedes, yo, el Señor, le hablaría en visiones y le hablaría entre sueños. Sin embargo, esto no ocurre así con mi siervo Moisés, quien siempre me ha sido fiel. Con él, hablo cara a cara, claramente y no con enigmas. Él me ve como soy. ¿Cómo pudieron hablar sin temor en contra de mi siervo Moisés? Entonces, la ira del Señor se encendió contra ellos, y luego se marchó. Tan pronto como la nube se apartó del tabernáculo, a Miriam se le puso la piel blanca como la nieve. Cuando Aarón la miró, vio que tenía una enfermedad infecciosa. Tenía lepra. Dios mío. Entonces, Aarón le suplicó a Moisés. Te suplico, Moisés, que no nos tomes en cuenta este pecado que hemos cometido tan neciamente. No permitas este mal contra Miriam, para que no la desechen. Moisés le rogó a Dios. Oh Dios, ten misericordia. Te ruego que la sanes, por favor. Y Dios le respondió. Si su padre le hubiera escupido en el rostro de su hermana, ¿no se sentiría avergonzada? Pues que sea apartada del campamento por siete días. Después podrá volver. Moisés le comunicó lo que Dios le había dicho. Así que Miriam tuvo que permanecer siete días fuera del campamento. El pueblo israelita no se puso en marcha hasta que ella volviese. Cuando pasaron los siete días, Miriam volvió completamente sana. Los tres hermanos estaban contentos de estar nuevamente juntos y se abrazaron. Con esto aprendieron una valiosa lección. De que hablar en contra de los demás no es correcto y no le agrada a Dios. Suscríbete y comparte. Suscríbete y comparte.